Continuamos con La Noche En contraste con la vehemencia demostrada por su homóloga brasileña. La reacción de México A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México se limitó a pedir una investigación por el presunto espionaje hecho por Estados Unidos. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, septiembre 2 de 2013. Este tipo de prácticas es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia de lo anterior, el Gobierno de México ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos, mediante nota diplomática, una investigación exhaustiva y que, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes. Algunos sectores de opinión criticaron al mandatario Peña Nieto al considerar que esta primera reacción ante la potencia norteamericana fue poco contundente. Luego, al parecer, por la presión mediática, el presidente mexicano rompió su silencio frente al tema. El Gobierno de México demandó del Gobierno norteamericano una investigación a fondo que permitiera realmente deslindar responsabilidades, conocer a profundidad si esto había sido cierto. Y lo que platicamos y conversé con el presidente Obama fue, sobre todo, el compromiso que él estaba, que su gobierno asumía para hacer una investigación. También, diarios como El Universal de México aprovecharon para cuestionarle al Gobierno la que consideraron tímida respuesta hace dos meses cuando estalló el escándalo por la supuesta labor de espionaje de Estados Unidos a varios países, incluido México. Diario El Universal, México. Editorial, septiembre 3 de 2013. Ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores parece actuar con mayor celeridad. La filtración de documentos no prueba, sino apenas permite presuponer. Sin embargo, la sospecha de violación de la soberanía nacional no es algo que se pueda dejar a la ligera. La reacción de Brasil. En contraste con México, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff mostró ser más categórico desde cuando comenzaron a conocerse los programas del presunto espionaje hecho por Estados Unidos. Una vez desatado el escándalo, la postura de Brasil ha sido la de exigir respuestas claras al gobierno estadounidense, y en eso sigue insistiendo. Si se confirman los hechos, esto revelaría una violación de nuestra soberanía inaceptable e inadmisible. Acudiendo a escenarios internacionales, Brasil ha fijado su preocupación ante el polémico caso. En el marco de la cumbre del G20 en Rusia, el presidente Barack Obama asumió ante la presidenta brasileña la responsabilidad directa en la investigación. Esto, por ahora, significa un logro a la presión ejercida por el gobierno de Dilma Rousseff. El presidente Obama me reiteró que asume la responsabilidad directa y personal para la investigación de las denuncias y se ofreció a tomar las medidas que el gobierno de Brasil está de acuerdo en que son las adecuadas. En Washington, dice el señor Paulo Sotero Márquez, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center, sobre la respuesta que entregó Brasil a esta posibilidad de haber sido espiado por la Casa Blanca. Una respuesta en la que pareciera un gobierno furioso al darse cuenta de esta noticia. Y se lo cuento porque no solamente se contempló cancelar la visita a Washington de la presidenta Rousseff, sino también descartar un contrato de más de 4 mil millones de dólares que pretendía una oferta de casas F-18 para la Fuerza Aérea Brasileña. ¿Hasta dónde más puede llegar el gobierno de Brasil en caso de no recibir esta disculpa pública o por escrito que han solicitado? Brasil ha pedido que hasta el próximo miércoles Estados Unidos dé respuestas satisfactorias a las preguntas que ha hecho la presidenta Dilma, presidente Obama. De esto puede depender la visita en octubre, la visita de Estado que Dilma debe hacer a Washington. La visita no fue cancelada. Lo que fue cancelada fue el viaje de un equipo precursor, preparatorio a la visita. Esto se rehace rápidamente. Esto es una cuestión, fue más un gesto de Brasil para subrayar su indignación con estas cosas. Cuanto a los casas, esto es otro tema. Claro que estas alegaciones no contribuyen para un acuerdo sobre esto, pero esto no había antes una decisión en favor de la propuesta americana, de la oferta americana. Hay ahí tres países que ofrecen aviones para Brasil reequipar su fuerza aérea. Pero obviamente esto puede afectar negativamente la propuesta americana en la medida en que, como dijo, el troque de armas, de tecnología sensible depende de un clima de confianza mutuo. Pero no había antes una decisión de comprar casas americanas que fue revertida. Esto sigue en un proceso de deliberación que podrá ser afectado negativamente o mismo positivamente por, digamos, estas discusiones. Es cierto, señor Sotero. En este caso se canceló fue el envío de una avanzada para preparar la reunión. La reunión todavía está en evaluación por parte de la presidenta Dilma Rousseff. Esperaremos, por supuesto, qué va a ocurrir el próximo miércoles, que es el plazo dado por el propio canciller de Brasil. Muy amable por haber estado con nosotros desde Washington, D.C., el director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center. Un gusto estar con ustedes. Y ahora le pregunto en Durango, México, al vicepresidente del Senado mexicano, señor Torres, sobre la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto. En México la polémica es que ha sido una respuesta débil, una respuesta ineficaz, que el presidente Peña Nieto ni siquiera en su discurso de gestión de los primeros nueve meses de gobierno hizo referencia al tema de espionaje. ¿Para usted se trató de una actitud pasiva? Mira, yo creo que la relación que tiene México con los Estados Unidos debe también de buscar que este tipo de problemas se resuelvan sin generar mayores conflictos y nos parece que ha sido prudente la postura del presidente Peña Nieto, pero si en los próximos días no hay una respuesta contundente del gobierno de los Estados Unidos donde haya un reconocimiento a que actuó al margen de la ley y que además se haga una disculpa de carácter público, me parece que no solo el Ejecutivo Federal de México, sino en este caso el Senado, como responsable de darle seguimiento a la política internacional, tendría que tomar medidas mucho más fuertes, más drásticas, para que haya una explicación mucho más clara del porqué el gobierno de los Estados Unidos espió en su momento al candidato ahora presidente de la República y desde luego vemos que posiblemente detrás de esto haya otro tipo de intereses de carácter económico y si no hay esa claridad indudablemente que eso podría dañar la discusión que se dará en los próximos días en el Senado sobre la reforma en materia energética. Señor José Ispuro, le pregunto porque también pasó algo similar cuando empezó la discusión de la reforma migratoria y se encontraron Barack Obama y Enrique Peña Nieto en México. La gente esperaba una respuesta más efusiva frente a la reforma migratoria y Enrique Peña Nieto dijo que es un asunto interno de los Estados Unidos. ¿Cree usted que hay una cierta actitud de no confrontar a la Casa Blanca por parte del presidente mexicano? Sí, indudablemente que la hay, pero si esto es para que la relación no se dañe pero sin que eso afecte solo a México, adelante nosotros apoyaríamos eso, pero si vemos que sigue habiendo una actitud demasiado tibia o débil indudablemente que tendrá que haber una postura más firme frente al gobierno de los Estados Unidos. La próxima semana el Senado mexicano llamará al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores para que pueda explicar cómo van las negociaciones en esta materia, qué respuesta ha dado el gobierno de los Estados Unidos y si no, no solo se buscará resolver esto por la vía diplomática sino también se podría presentar a través de la PGR, de la Procuraduría General de la República la denuncia correspondiente por la comisión de delitos porque si se actuó en cuestiones que no estaban establecidas en los acuerdos de carácter internacional indudablemente que eso es violatorio de la soberanía nacional y eso no lo vamos a permitir, creo que cualquier mexicano y en este caso particular el Senado está obligado a defender la soberanía de México ante cualquier ataque que pudiese haber de cualquier país y en este caso lamentamos que un país con el que ha habido una relación comercial y amistosa, muy importante, pues esto pudiese manchar esa relación nosotros no queremos que ello suceda vamos a apoyar al presidente Peña Nieto para que se aclare esto pero si no hay una respuesta clara en los próximos días indudablemente que se tendrán que tomar otro tipo de medidas En Washington, señor Carl Misham, director del programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales el presidente Obama ha dicho que va a entregar las explicaciones por las vías diplomáticas ¿Cómo cree usted que vaya el jefe de Estado de los Estados Unidos a desenredar esta tensión diplomática por el escándalo de espionaje? Una buena pregunta Primeramente Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo sigue siendo el país que hace más negocios con países en el hemisferio en particular con México También Estados Unidos tiene una relación excelente con México en cuanto a temas de todo tipo el tema energético es algo súper importante para Estados Unidos y para México México también quiere vender su petróleo para poder mejorar políticas sociales en México Yo no creo que la relación entre Estados Unidos y México y también la relación entre Estados Unidos y Brasil vayan a terminar por este tema del espionaje Creo que va a ser una barricada quizás y que vamos a poder llegar y atravesar esta situación de manera adulta y madura Aquí lo que es distinto no es que Estados Unidos no es una sorpresa que Estados Unidos haya estado haciendo este tipo de actividad como no es sorpresa que otros países en el hemisferio y en el mundo hacen este tipo de actividad La gran sorpresa era que Yo creo que las relaciones van a continuar son relaciones maduras Son relaciones maduras Tenemos excelentes relaciones con los mexicanos Tenemos excelentes relaciones con los brasileños Y creo que eso va a mejorar Pero vamos a tener que confrontar esto Yo creo que el presidente Obama Lo ha hecho bien en decir que está dispuesto a darle explicaciones al gobierno mexicano y al gobierno brasileño y ojalá que puedan darles las explicaciones que satisfazcan a los presidentes de esos dos países pero también a los otros, a la gente que está observando a los ciudadanos de esos dos países para que haya la voluntad política de querer seguir hacia adelante Porque el tema del espionaje es un tema incómodo para el gobierno de los Estados Unidos Más que ha sido destapado en este segundo periodo del presidente Barack Obama Recordemos que no solamente se trata de las revelaciones de espionaje a Brasil y a México Estamos hablando que antes también fue descubierto que el gobierno de los Estados Unidos estaba espiando a sus propios ciudadanos Bueno, eso todavía está por verse y creo que el presidente hizo una reforma para poder dar un marco para regular mejor el uso de las tecnologías que han salido últimamente para que hayan los permisos adecuados para que nuestras fuerzas de inteligencia pueden hacer su trabajo bien y que no lo hagan de una manera que viole la privacidad de los americanos Pero este es un tema que se está hablando ahora Es un tema que necesita ser hablado En cuanto al tema de Snowden yo creo que en este país lo hubieran respetado mucho más si el tema lo hubiera levantado aquí en Estados Unidos no ir a China y empezar con el tema y obviamente tuvo que compartir la información que tenía para que le dieran un pase a Rusia y en Rusia para que le dieran asilo también probablemente tuvo que compartir la información que tenía Entonces, obviamente es una conversación que deberíamos tener en Estados Unidos creo que estamos empezando a tenerla pero no es para que el señor Snowden decida cuando se haga esa discusión es para que los ciudadanos americanos y representantes americanos el brazo ejecutivo americano tenga esa discusión con Estados Unidos o con ciudadanos americanos y que podamos desarrollar un marco que es relevante, que es contemporáneo y que es eficaz en cuanto a las necesidades y la realidad que tenemos ahora con estas nuevas tecnologías en Estados Unidos A propósito del tema de hoy le preguntamos a nuestros televidentes ¿Creen que el espionaje secreto de los organismos de inteligencia de Estados Unidos sobre América Latina responde a intereses de seguridad o intereses políticos? Vamos a leer algunos mensajes que envían nuestros televidentes Yanuario Millán dice esto se debe al 11 de septiembre ya que estos países estarían apoyando a sus enemigos también nos escribe Verdi Ávila dice asuntos políticos para averiguar movimientos socialistas e izquierdistas y tráfico de drogas vamos a la pausa y ya regresamos con el debate de hoy el espionaje de Estados Unidos a Brasil y México tema en la noche ya regresamos con la noche ¡Gracias!